Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, pa'l vacilón Baby, yo era real, las otras platico Pusiste a Caliandra, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Tengo que irte a la pinta y pa' la pinta ya Pero nunca pensé Iba a ser el último día La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una harina con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te aconsejiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye, bebé, ¿qué fue? Me busqué muy tragadito Ya se buscándome al lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y soy lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y mando la cuenta a los shows No partí ni el pasaporte Estoy más dura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que tú hoy no traes Que te quedo grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya se buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llevan Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ah, por eso buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito I'll be on the drums Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma' Pero yo te coge Barranquilla me da yo Todos los días te imagino ¿Cómo te debes pedir sin ese valentino? Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote Para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky, nasty, nada de lo romántico Tú te ves cara, bitch, classic Cuatro, fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a coger la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno Si esa nalga me la apaga el suelo She say fuck that No le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal Pero dame lo que he ido Baby welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que dije por texto, yeah Cara, de que te gusta, freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantastic Di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantabear Te voy a coger la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Te voy a coger debajo de los cobles, eh Oh, ninguno no se compara Y mami, si el culo es game of, eh Oh, poor boy, oh, my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, eh Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la apaga el suelo No, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty Nalo romantic Tú te ves cara Bitchy Classic Cuatro fantastic No, qué problemático Tocándote, yo loco por estar Tú sabes lo que me gusta Sigue cuscándome, que yo no voy a fantabear Te voy a coger la multa Oh Eh, eh, uh, uh Fercho, fercho Calé, calé, calo, eh Uh Julia Ay, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Tocándote, yo no voy a fantabear Tocándote, yo no voy a fantabear Remember you go You know it's true The only future I see is me and you Mistical lady Misunderstood You turned me around When I was down When I was down And it feels so good I'd follow wherever you go You know it's true The only future I see is me and you Got me ready to roll guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo 曲 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video